Buen día, gracias, presidenta. En primer lugar, me sumo a todos los agradecimientos que han hecho mis compañeras y compañeros antes, porque yo creo que otra cosa no sería posible para empezar estas intervenciones, especialmente a la letrada, pero sobre todo a las compañeras de mi grupo, que creo que hemos hecho un trabajo espectacular, pero también al resto de compañeras y compañeros del resto de grupos parlamentarios, porque creo que con este dictamen que estamos discutiendo hoy, se abre la posibilidad de empezar a hacer política feminista, no solamente en el contenido, sino también en las formas. Y para nosotras política feminista quiere decir llegar a acuerdos y llegar a consensos con un diálogo previo, sin que importen en muchas ocasiones siquiera los colores de las banderas que traemos. Por tanto, en ese sentido, lo primero que nos gustaría decir es que gracias y que estamos muy orgullosos de haber podido participar de este proceso. Lo segundo que me gustaría decir es que, como sabéis, nosotras hemos presentado un voto particular, que es una enmienda a la totalidad de todo este informe, no porque no estemos de acuerdo con aquello que el informe dice, sino porque hubiésemos cambiado el enfoque de este informe de manera absolutamente radical y así lo hicimos saber en muchas de las discusiones que, como antes comentaban las compañeras, hemos tenido durante todos estos meses. Y este informe lo hemos querido cambiar, el enfoque del informe lo hemos querido cambiar por cuatro razones fundamentales que voy a pasar a explicar de la forma más breve posible, porque no quería terminar mi intervención sin poder hacer una valoración política de este pacto. La primera de ellas es porque las medidas que se acuerdan en este informe no tienen garantías de ser ejecutadas, no tienen un calendario, no tienen una fecha en la que se van a poner en marcha, no tienen un presupuesto asignado para cada una de ellas y, por tanto, incluso aunque estas medidas nos parecen bien, aunque no nos parezcan suficientes, lo que no nos parece bien en ningún caso es que no tengamos garantías para que se ejecuten. Por tanto, esta es la primera cuestión que a nosotras nos parece suficientemente de fondo como para decir que queremos enmendar a la totalidad este informe, porque, precisamente porque se nos va la vida, no contemplamos un pacto de Estado que haga de la lucha contra las violencias machistas cuestión de Estado, que no ponga todas las medidas y todas las cuestiones posibles, todas las condiciones de posibilidad que existan para que este pacto sea una realidad mañana. Y, precisamente, si este pacto a lo mejor fuese una realidad mañana, casos como el de Juana Rivas no estarían ahora mismo en esta situación. Y a Juana Rivas yo quiero mandarle algo más que cariño. A Juana Rivas yo quiero decirle que, si quiere, tiene nuestra casa, la de todas las compañeras del Grupo Confederal, por lo menos. Y que espero que la solución llegue pronto y no tenga que ninguna mujer de este país huir para escapar con sus hijos de entregárselos a un matatador. La segunda cuestión que queremos decir es que nos hubiese gustado que en este pacto se hubiesen medidas de igualdad, porque creemos que las políticas de igualdad son, efectivamente, la mejor manera de prevenir la existencia de violencias machistas en nuestro país. Pensamos que existe una sociedad que es machista, España sigue siendo, a día de hoy, un país que es muy machista, y, por tanto, no entendemos por qué no se quiere hacer políticas contra aquello que nutre la existencia de la violencia. Nosotros pensamos que cuanto más igualdad, menos posibilidades existen de que exista la violencia machista. Y, por tanto, que, evidentemente, no tiene sentido que cuando una quiera hacer un compendio de todas aquellas medidas, que son las mejores medidas posibles que piensa esta Cámara parlamentaria para poder luchar contra la existencia de la violencia, no aparezcan medidas de fondo que tienen que ver con las cuestiones de igualdad, que, aparte, sabemos que han ido siendo, poco a poco, denostadas y apartadas, en muchas ocasiones por la falta de voluntad política de los distintos gobiernos, y, por supuesto y, sobre todo, por la falta de presupuesto de estas medidas para ser llevadas a cabo. Tampoco nos parece menor, y esta es la tercera razón, la cuestión del marco conceptual. Y hemos hecho, por supuesto, también votos particulares al respecto de esto, pero yo creo que es lo que sustenta fundamentalmente la existencia de una enmienda en la totalidad. Nos parece que no se ha superado el marco que planteaba la ley orgánica 1-2004, y creemos que en el año 2017 España se merece una ley de violencias machistas que asegure que seas la mujer que seas y cual sea la violencia machista que sufres, tengas una serie de medidas asistenciales de prevención, de detección, de reparación, de justicia, en cualquiera de los casos, y específicamente para todas las necesidades que se tengan que cubrir, que garanticen que te recuperas como víctima y que garanticen que esa violencia deje de existir. Creemos que a día de hoy este dictamen, tal y como está planteado, sigue generando víctimas de primera y víctimas de segunda, y por dos motivos lo hace. En primer lugar, lo hace porque sigue sin haber garantías económicas para todas las víctimas de violencias machistas, y, por tanto, nos vamos a encontrar con que no es lo mismo que, si cobras 600 euros o no tienes trabajo, o cobras 4.000, seas víctima de violencia machista. Creemos que esto no se soluciona en este pacto, y creemos que cuando se hace feminismo para combatir el machismo, también hay que hacer feminismo de clase, y esto es fundamental, y esto está completamente ausente en este pacto. Y, en segundo lugar, también lo creemos porque creemos que, con lo que dice este dictamen, no hay las mismas garantías para la violencia sexual que para la violencia en el ámbito de la pareja o las parejas, como recoge la ley de 2004. En este país sigue sin ser lo mismo que te violen, que tu marido te pegue, siendo las dos cosas igual de machistas para el resto de la sociedad. En este país, a día de hoy, las violadas de los sanfermines, según lo que dice la ley, no es violencia machista, cuando todas sabemos perfectamente, y sobre todo toda la gente que está ahí fuera sabe que eso es machismo, y creemos que tenemos que avanzar en este sentido, y pensamos que este dictamen no lo hace, y por tanto presentamos los estamines de la totalidad. Y, por último, y no menos importante, queremos hacer una mención específica al movimiento feminista. Son las mujeres de este país, las mujeres feministas de este país, las que han posibilitado que, a día de hoy, hoy estemos aquí pudiendo debatir todo esto. Nos parece que ellas tendrían que haber tenido un papel mucho más fundamental, nos parece que ellas tienen que tener un papel fundamental en la comisión de seguimiento de este pacto que se va a poner en marcha a partir de ahora, y nos parece que sin ellas no es posible hacer un pacto de Estado contra las violencias machistas. Y, por tanto, esperamos que encontremos los mecanismos oportunos para que ellas se incorporen con una participación real. Participar no es venir a contar una cosa y que las demás hagamos preguntas. Participar es hacer propuestas y que sean consideradas en pie de igualdad. Y esto es hacer política también feminista, desde otro punto de vista. No quiero terminar mi intervención sin poner en valor todo lo que se ha hecho en este pacto, y sobre todo porque creo que este pacto es histórico para nuestro país, y hoy, precisamente, que estamos en esta sala constitucional, por cierto de decir, la primera vez que la Comisión de Igualdad se reúne en esta sala, desde que yo soy diputada, cosa que me sorprende, porque otras veces nos hemos reunido incluso en salas en las que no se retransmiten directo. Parece como si, no sé, lo que se discute en la Comisión de Igualdad no estuviese a la altura de lo que se discute en la Comisión de Fomento. No es de extrañar después que muchas veces el dinero vaya a carreteras y no vaya a centros de acogida. Por otra parte, lo quiero poner en valor porque a mi grupo nos parece que este pacto feminista es un pacto entre las mujeres, para las mujeres, pero que implica también a los hombres, y esto es lo que es verdaderamente histórico. Es la primera vez que hay un pacto que implica todas las fuerzas políticas de esta Cámara, en el que estamos representadas las fuerzas políticas solo por las mujeres, y que vamos a conseguir cosas que son para mejorar las vidas de las mujeres, pero que implican también que los hombres asuman cambios, asuman pérdidas de privilegios. Esto es hacer política feminista y nos enorgullece muchísimo haber sido capaces de llegar a un acuerdo de este tipo, pero también porque pensamos que este es el primer paso para iniciar otras cosas que van a venir después. Nosotros pensamos que tiene que haber muchos procesos constituyentes en este país, en este país de países, y pensamos que uno de estos procesos constituyentes tiene que ser feminista. Una Constitución en la que no hubo madres no puede ser nuestra Constitución, y pensamos, por tanto, que tenemos que caminar hacia la posibilidad de que nuestra carta magna también recoja el derecho a que vivamos en un país libre de violencias machistas, el derecho de verdad a que las mujeres y los hombres de este país tengamos igualdad real y efectiva. Y ya para terminar, sabéis que hay un montón de teoría política que he escrito sobre todos los procesos constituyentes y en general sobre todas las cartas magnas, y hay una cosa que me parece bastante curiosa, que es que muchos de los grandes pensadores políticos modernos decían cosas tales como que las mujeres, éramos la ironía de lo común, decía de la comunidad, decía Hegel. No, las mujeres éramos la ironía de la vida, decía Kierkegaard. Y creo que ayer, pensando, nosotros no somos eso, somos precisamente la comunidad y somos precisamente la vida. Es la existencia de las mujeres en la política lo que hace que se pueda hablar de comunidad y de vida. Y por tanto, creo que nosotras, como feministas, más que de Kierkegaard y de Hegel, y más que de los padres de Constitución, somos un poco de dado colado. Y por eso pensamos que aquí estamos abriendo un proceso completamente distinto a lo que se estaba haciendo hasta ahora en esta Cámara. Sí, tengo que ir terminando, ya lo sé. Y por eso quisiera terminar también recogiendo todo lo que ha dicho Sofía al principio, mi compañera en todo esto, de la que también ha aprendido muchísimo, mencionando a Gloria Fuertes y reinventándonos un poco a las dos, diciendo que somos las mismas que cuando empezamos, pero desde luego creo que estamos consiguiendo cambiar este país con todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta.